Hoy vas a adentrarte en un viaje que puede cambiar tu perspectiva sobre el azúcar para siempre. Por eso quiero advertirte ya que este programa puede hacer que nunca vuelvas a ver el azúcar de la misma forma. Así que si eres un adicto al azúcar, tal vez sea el momento perfecto para pausar el vídeo y tomar una última porción de azúcar. Mira a mi alrededor y la verdad es que alucino. ¿Cómo puede la gente consumir tantísima cantidad de azúcar? Pues supongo que porque no conocen los efectos que tiene en su cuerpo. Por supuesto, todos sabemos que el azúcar engorda, que provoca caries, hígado graso o colesterol alto. Pero hay una serie de impactos ocultos y profundos en tu organismo que debes conocer. Quédate para descubrir las verdaderas consecuencias del consumo excesivo de azúcar. Quédate porque vas a descubrir las consecuencias menos obvias del azúcar. Y eso también te interesa. Resulta que nuestras mayores enemigas, las enfermedades metabólicas, tienen mucho que ver con cómo procesa los nutrientes nuestro cuerpo. Me refiero a cómo funciona una estructura muy especial de nuestras células, las mitocondrias. Resulta que las verdaderas culpables de muchas enfermedades no infecciosas son unas mitocondrias disfuncionales. En este grupo encontramos enfermedades cardiovasculares, cáncer, sí, el cáncer tiene mucho que ver con estas pequeñas estructuras, e incluso el Alzheimer, al que algunos llaman diabetes tipo 3. También entran en juego enfermedades renales y hepáticas, entre otras. Si nos fijamos bien, todas estas patologías tienen un factor común. Mitocondrias dañadas. Ahora bien, ¿qué es lo que produce este daño en nuestras mitocondrias? Pues bien, el número 1 en esta lista es el azúcar o alimentos que se convierten rápidamente en ella y que están cargados de hidratos de carbono refinados, como puede ser el pan, la pasta, los cereales de desayuno, las galletas, los donuts, bizcochos, churros y un largo etc. Ahí es donde encontramos a los principales villanos que dañan a nuestras amigas las mitocondrias. ¿Y qué pasa con la fructosa? Pues la fructosa forma parte del azúcar de mesa al 50%. Pero es que además, algunos alimentos procesados les añaden todavía un porcentaje mayor de fructosa para que estén más dulces. Y el problema con la fructosa es que sólo se metaboliza en el hígado. Así que, cuando te zampas una buena cantidad de fructosa, estás metiéndole una sobrecarga directa al hígado y a las mitocondrias que se encuentran en el interior de sus células. Si comparamos la fructosa con su colega la glucosa, resulta que la glucosa es una opción mejor. Pero, y aquí viene el problema, como ya os he dicho, incluso el azúcar de mesa y la miel contienen una mezcla de glucosa y fructosa. Cuando consumimos azúcar refinado, estamos metiéndole al cuerpo algo muy poco natural, ya que este azúcar está desprovisto de esos maravillosos antioxidantes que acompañan, por ejemplo, a la fruta. ¿Y cómo afecta esto a las mitocondrias? Pues resulta que cuando te das un festín de azúcar, glucosa o hidratos refinados, todo se convierte en azúcar. Y lo que sucede en las mitocondrias es que se dañan. Las mitocondrias son una especie de plantas de energía de nuestras células. Y su misión es convertir el combustible en pura energía. Por supuesto, con ayuda del oxígeno. ¿Y qué sucede cuando las mitocondrias no funcionan como deberían? Ah, ahí es donde se pone interesante. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico. Y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Resulta que cuando nuestras mitocondrias funcionan mal, comienzan a producirse unas moléculas de oxígeno muy reactivas. Las famosas especies reactivas de oxígeno, o ROS por sus siglas en inglés. Sin entrar en tecnicismos, digamos simplemente que estas moléculas causan estragos en nuestras células. Son como el invitado problemático de una fiesta. Ya que estos ROS generan mutaciones en el ADN de las mitocondrias. Sí, por si no lo sabías, las mitocondrias tienen su propio ADN. Estas células con las mitocondrias dañadas, poco a poco, se quedan sin su fuente principal de energía. Y literalmente se mueren de hambre. La mayoría de las células cancerosas presentan una mala función mitocondrial. Por lo que adoptan una estrategia de supervivencia muy peculiar. Como las mitocondrias no pueden producir suficiente energía, la célula busca producir energía a través de vías alternativas. Y el azúcar es uno de sus favoritos. Además, las mitocondrias controlan la muerte celular programada. Conocida como apoptosis. Que es imprescindible para que las células dañadas mueran cuando ha acabado su función. O cuando pueden ser un peligro para el organismo. Si se reducen las mitocondrias o no funcionan correctamente, se descontrola la apoptosis y la proliferación celular. Lo que significa que las células no morirán. Y se reproducirán sin control. Se ha comprobado que consumir excesivo azúcar nos hace reducir además el consumo de proteínas, grasas y minerales. Como el hierro o el zinc. Y vitaminas. Ya que el azúcar son calorías vacías. Que no alimentan. Y cuando hay déficit de cosas como el zinc, las mitocondrias tampoco funcionan correctamente. Debes ser consciente de lo que el azúcar hace en las mitocondrias. Y como abona el terreno para que puedan aparecer toda una serie de problemas de salud. ¿Y qué podemos hacer para mejorar las mitocondrias? Lo primero que debes hacer es reducir drásticamente la ingesta de azúcar y carbohidratos refinados. Y sustituir este tipo de alimentos por otros más ricos en nutrientes. Busca un buen nutricionista en tu zona que pueda ayudarte a realizar este camino de forma segura. Ya que te sentirás mejor rápidamente. Lo siguiente es hacer ejercicio. Cualquier ejercicio es bienvenido. Ya que va a ser beneficioso para mejorar el estado y el número de tus mitocondrias. En la actualidad, todo se ha vuelto muy pasivo y cómodo. Comemos las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y nos mantenemos en un ambiente muy agradable en la oficina o sentados en el sofá. Viendo series en las plataformas de streaming dentro de nuestras casas. No al aire libre, como hacían nuestros antepasados. El estrés y la falta de sueño perjudica la función de las mitocondrias. Mientras que un buen descanso nocturno puede mejorarlas, porque nos recuperamos. Y por supuesto, el alcohol perjudica a las mitocondrias. Por su parte, también puedes intentar incluir en tu dieta algunos alimentos que puedan ayudar al buen funcionamiento de tus mitocondrias. Como pueden ser alimentos ricos en resveratrol, como las uvas tintas, las moras o las frambuesas. O ricos en quercetina, como el té verde. Hay algo en las mitocondrias llamado ciclo de Krebs, que tal vez te lo enseñaron en el instituto. Pero que ni yo mismo entendí en ese momento, ya que es extremadamente complejo. Pero que simplificando a tope, gracias a ese ciclo de Krebs, los diferentes nutrientes se convierten en energía utilizando oxígeno. Y para realizar este proceso, se suceden una serie de reacciones químicas, en las que se requiere la presencia de vitaminas del grupo B o algunos coenzimas, como el Q10, entre otros. Si has llegado hasta aquí, gracias. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías de los perjuicios del azúcar en las mitocondrias? ¿Entendiste en el instituto el ciclo de Krebs? Deja tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, no más azúcar refinado, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 6 errores que la gente comete al tomar agua con limón. El miéptoles 21 verán oficialmente.